Muy contento por el gol, por cómo fue toda la jugada y al final para que le sirva al equipo para pasar a la siguiente ronda. Yo al final hago todo por el bien del equipo y bueno, si sea el gol pues ojalá. Sabemos que es un gran equipo, que tiene buenos jugadores, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos argumentos suficientes como para hacerles bastante daño. Intentaremos explotarlos y bueno, intentar sacar buena renta aquí y para tener el mejor resultado allí en Cádiz. Nosotros seguimos la rutina normal, yo al equipo la verdad que le veo bastante capacitado para pasar a la siguiente ronda. Y trabajamos para intentar llegar en las mejores condiciones al fin de semana.